Heroína Lo que tú solo puedes darme Hace tiempo que te conozco Tienes penas y alegrías Vas matando poco a poco Pues yo ya sé bien de tu vida Machutes no Ni cucharas y penadas de heroína No más jóvenes llorando noche y vida Solamente oír tu nombre causa ruina Machutes no Ni cucharas y penadas de heroína No más jóvenes llorando noche y vida Solamente oír tu nombre causa ruina Me cogiste si encogido En tus invisibles rejas Yo quiero escapar de ti Pero me arrastras y no me dejas Tú me ayudas a morir Con tus venenos en mis venas Y si llega un día viejo Podrido por dentro y por fuera Machutes no Ni cucharas y penadas de heroína No más jóvenes llorando noche y día Solamente oír tu nombre causa ruina Machutes no Ni cucharas y penadas de heroína No más jóvenes llorando noche y día Solamente oír tu nombre causa ruina Machutes no Ni cucharas y penadas de heroína No más jóvenes llorando noche y día Solamente oír tu nombre causa ruina Machutes no Ni cucharas y penadas de heroína No más jóvenes llorando noche y día Solamente oír tu nombre causa ruina Machutes no Ni cucharas y penadas de heroína No más jóvenes llorando noche y día Solamente oír tu nombre causa ruina Machutes no Ni cucharas y penadas de heroína No más jóvenes llorando noche y día Solamente oír tu nombre causa ruina No más jóvenes llorando noche y día Achutes no No, no, no Ni cucharas y penadas de heroína No más jóvenes llorando noche y día No más jóvenes llorando noche y día Solo... Solamente oír tu nombre todo... Gracias.